Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un pastel milhojas de papa, una receta muy fácil, sabrosa y nutritiva para acompañar cualquier carne o comerlo solo porque llena y bastante. Así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Acá tengo un kilo de papas que la ve y pelee. Esta es papa blanca, pero puede ser la que tengas. Lo que voy a hacer ahora, como estas papas son un poco grandes, es cortarlas al medio y empezar a cortar rodajas bien finas. Puede ser a mano o si tenés una mandolina mucho más fácil, pero con un cuchillo sin dientes y bien afilado se puede perfecto. Lo que tenés que tratar es que todas las rodajas queden más o menos parecidas de grosor para que se cocinen parejas. Mirá, acá te muestro una rodaja de papa para que veas que está lo más delgada que pude cortarla. Vamos a reservar todas las rodajas en un recipiente con agua para que no se pongan negras mientras seguimos con el proceso. Lo que vamos a preparar ahora es el ligue para que este pastel quede bien cremoso. Entonces vamos a poner en un recipiente 350 gramos de crema de lecho media crema, 4 huevos enteros, media taza de queso parmesano rallado, sal, pimienta y, si te gusta, media cucharadita de nuez moscada. Vamos a batir muy bien hasta que quede una mezcla homogénea. Para el armado voy a mantecar muy bien una fuente para horno, si tenés estas de vidrio son ideales. Escurrimos el agua de las papas y las pasamos a un repasador y con un papel absorbente las vamos a secar un poco. Las ubicamos en la fuente hasta cubrir toda la base superponiendo unas con otras para que no quede ningún hueco. Ya que tenemos la base completa cubrimos con la mezcla de huevos y crema y seguimos ubicando otra capa de papas. Repetimos el proceso hasta llenar todo el recipiente, podes hacer unas 4 o 5 capas dependiendo el tamaño de tu molde. Con la mano podes presionar un poco las papas para que el pastel quede bien armado. Tenés que tener en cuenta que la última capa tiene que ser de ligue, así que para cocinarlo lo vamos a llevar a un horno precalentado medio, unos 160-180 grados durante 40 minutos aproximadamente o hasta que insertes un cuchillo y notes que las papas están tiernas. Y así quedó listo este delicioso pastel mil hojas de papas, bien gratinado, cremoso y con un sabor riquísimo que seguro les va a encantar. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!